Música Poco a poco, mes a mes, vamos avanzando hacia la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, a nuestro Señor, con María y como María, con el Corazón Inmaculado de María. En las dos últimas estaciones de este Vía Lucis, hemos hablado sobre la oración. María, nuestro modelo, nuestra maestra de oración, cómo hablaba la Virgen a Dios, cómo le hablaba a su Hijo. Hemos dicho que hay puntos esenciales en esa oración, que seguro que ella los tuvo. La confianza, la expresión de cariño, la expresión de respeto, de adoración, la acción de gracias. Son cosas esenciales que también nosotros tenemos que incluir en nuestra oración. No podemos consagrarnos a Jesús, a Dios, si no sabemos hablar con Él. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. También, y ahora tenemos que dar ese paso, te pido perdón, te pido ayuda y me ofrezco a ti. Son los tres últimos puntos del método de oración de los franciscanos de María. Te pido perdón. Claro que la Virgen María no tenía por qué pedir perdón porque era la Inmaculada. Pero estoy seguro de que la Virgen pide continuamente perdón de parte nuestra. Es decir, perdónale, perdónale. Mira sus circunstancias, mira su historia, mira los problemas que tiene. Estoy seguro de que ella es nuestra abogada, la abogada de los cristianos, la abogada de nosotros los pecadores. Nosotros, en cambio, sí tenemos que pedir perdón por nuestros propios pecados, también por los pecados de los demás. Señor, perdóname o perdónales, que no saben lo que hacen. En los franciscanos de María, para hacer el examen de conciencia, que es importantísimo, hemos establecido tres puntos genéricos. Primero, el mal que hemos hecho, los diez mandamientos. ¿He hecho algo malo? Segundo, el bien que he dejado de hacer. ¿Hay algo que he podido hacer bien y que no he hecho? No he hecho nada malo, pero ¿he hecho el bien? He dado la limosna que podía, he ayudado a la persona a la que podía ayudar, no a la que no podía, no la limosna que no podía dar, la que podía. Y tercero, el carácter. Porque el carácter es como las huellas dactilares. Nacemos con las huellas dactilares, nacemos con el carácter. Las huellas dactilares no se cambian, el carácter tampoco, pero se suaviza, se puede suavizar a base de esfuerzo, de volver a empezar, de arrepentimiento, de colaboración con la gracia, se puede suavizar. Y por lo tanto, ese carácter que tiene cosas buenas, porque nadie tiene un carácter donde todo es malo, ese carácter, con sus cosas buenas y sus cosas malas, puede irse suavizando de tal manera que las buenas sean cada vez mayores y las malas cada vez menores. Por eso, Señor, te pido perdón. Te pido perdón por el mal que he hecho, examen de conciencia sobre eso, por el bien que he podido hacer y que, por pereza, por vergüenza, por comodidad, no he hecho. Y examinar el carácter todos los días para ver si lo estamos controlando o está completamente descontrolado hasta el punto de que no nos aguantamos ya ni a nosotros mismos. Después viene la petición de ayuda. Es muy importante pedir, muy importante. Es muy importante porque nos sitúa delante de la grandeza de Dios. Nosotros somos pequeños, Él es grande. Somos frágiles, Él es fuerte. Somos pobres, Él nos puede ayudar. Pedir es un acto de humildad que no hay que confundir con exigir que es otra cosa. Los favores se piden, los derechos se exigen. Y delante de Dios pedimos favores y no exigimos derechos. Pero pedimos con la confianza de un hijo en su padre. Pedimos con humildad. Sin enfadarnos si no nos lo dan. Sin amenazar. Si no me das esto, voy a entrar en crisis. Pero pedimos. ¿Y qué tenemos que pedir? Pedimos, en primer lugar, la santidad. Todos los días. Señor, ayúdame. Hemos hecho el examen de conciencia. Señor, ayúdame a corregir este defecto. A no caer en esta tentación. Ayúdame, Señor, a ser más generoso. Ayúdame a controlar este punto de mi carácter que está dándome problemas a mí y a los que viven conmigo. Pedimos primero la santidad. Eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pedimos primero la santidad. Luego, naturalmente, todo lo demás. Pedimos por nuestra familia, por nuestra patria, por el trabajo, por la salud. Esas personas que acuden a nosotros, a veces con muy poca fe o sin ninguna, pero por si acaso, nos dicen que recemos por ellos. Nuestros amigos, los que nos ayudan. Pedimos. Dios no se molesta con que pidamos. Lo que ofende a Dios es que solo pidamos sin dar gracias. Pero ya hemos dado gracias. Hemos pedido perdón. Ahora pedimos ayuda humildemente, Señor. Ayúdame. Ayúdame a ser mejor. Ayuda a mi familia. Ayuda a aquellos que yo sé que están pasándolo mal y que necesitan ayuda. Por último, el ofrecimiento. Una oración sin ofrecimiento es como un diálogo donde habla solo uno y el otro no puede decir nada. Hay que aprender a escuchar. Cuando nosotros hablamos con Dios, tenemos también que escuchar a Dios. Lo hacemos en este momento. Señor, me ofrezco a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas de mí? Hay que hacer silencio. Escucha. Porque, por lo menos, en mi caso, y creo que en la inmensa mayoría, cuando se hace un poco de silencio interior, enseguida habla Dios. Y te va a decir algo. Te va a decir, perdona a esa persona. Te va a decir, ayuda a esa otra. O te va a decir, pide perdón. O te va a decir, esto tienes que terminar con ello porque eso no está yendo por un buen camino. Te va a decir, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad, me ofrezco a ti, cuenta conmigo, ¿qué necesitas de mí? Hace silencio y enseguida el Señor, a través de tu conciencia, te va a decir algo o te va a decir mucho. Por supuesto, te has ofrecido, Él te pide, tienes que cumplirlo. No va a ser solamente cuestión de una fórmula fácil. Señor, me ofrezco a ti, me ofrezco a ti. ¿Qué quieres que haga? Cuenta conmigo, ¿qué necesitas? Te lo pide, lo tienes que hacer. Y esto cada día. Porque cada día el Señor te va a tratar como un amigo. Y a los amigos se les pide. Si no te pide nada, es que no tiene confianza en ti. Es que no se fía de ti. Y duda de que te pueda pedir algo porque quizá no lo cumplas. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Como María me fío de ti. Como María, Señor, puedes contar conmigo, contando con tu gracia, contando con tu ayuda. Aquí estoy, Señor, como María, para hacer tu voluntad. Hasta el mes que viene. Si Dios quiere.